El agua hizo bastante daño, miren. Un fuerte vendaval que se registró ayer en el municipio del Copey ocasionó graves daños, entre ellas varias viviendas averiadas. El fenómeno natural mantiene al municipio sin energía eléctrica. Aproximadamente 80 familias de la zona urbana en el municipio del Copey fueron afectadas por un fuerte vendaval registrado la tarde de ayer sobre el territorio, dejando además a la comunidad sin el servicio de energía eléctrica por más de 12 horas. En el lugar, el Comité de Emergencia Municipal, junto a la Oficina de Gestión de Riesgo, realizaron una visita de inspección para determinar las afectaciones causadas y las acciones a tomar en conjunto con la Administración Municipal. Al respecto, el alcalde del Copey, Francisco Mesa, informó que solo hubo un reporte de daños materiales, que no hubo heridos y desde ya se está trabajando la atención de la emergencia. Dijo además que el servicio de energía eléctrica sufre afectaciones, siendo restablecido a las 5 de la mañana del día de hoy por parte de la empresa Afinia. Desde más de 10 años, el municipio no vivió una situación similar, sin embargo, ya las alertas están activadas y los mecanismos de ayudas para las familias afectadas, continuó diciendo. Hay viviendas locales comerciales y algunos escenarios deportivos afectados en la cubierta. La lluvia y el granizo, acompañado de fuertes ráfagas de viento, causaron caídas de árboles, postes y destechó varias viviendas, generando incertidumbre entre los pobladores. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa página? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar cien barras si quieres ganar con el dinosaurio ese cuando se va a internet, el dinocón, bueno, es para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Ándala! ¡Ahí lo hice! ¡Arro!